La gobernadora del estado Mara Lezama Espinosa entregó este lunes máquinas de coser para mujeres adscritas al programa Foro, uno de los nuevos aditamientos del gobierno del estado para ayudar a las familias de Quintana Roo a tener un sustento de vida y aprender un oficio que les pueda ayudar a los gastos del día. En su discurso, la gobernadora hizo énfasis de la importancia de este programa en la vida de las mujeres, ya que es un oficio en la cual se puede sacar provecho, por lo que señaló que desde que tomó protesta fue uno de los principales objetivos que hoy se están cumpliendo. Hoy me da mucho gusto estar aquí en este programa que es muy lindo, que es el faro del bienestar, pero en esta modalidad de el fortalecimiento a los oficios. Hemos hecho muchos programas por las mujeres, para las mujeres, porque creemos en las mujeres. Hemos hecho Mujeres Vida, que hoy es como hemos todas y todos. Mujeres Poder, que es un programa muy bonito, este programa de fortalecer los oficios que nos enseñaron las abuelas, las madres, las tatarabuelas, las hermanas, las tías. Y coser es uno de ellos. La gobernadora resaltó la importancia de darle el valor adecuado a los trabajos que se realiza con la máquina de coser, como la de cobrar el valor real del esfuerzo por el diseño que se le dé, por lo que se busca empoderar a las mujeres con este tipo de apoyos. Esta máquina de coser es mucho más que una herramienta, es la posibilidad de que se empodere, es la posibilidad de tener un oficio bien remunerado, que no les escatime, que no les digan, voy a subir el dobladillo, déjeme lo más barato. ¿No? Es como regantearle a una bordadora que hace estas bellezas y decirle, ay, déjamelo más barato. Y no dejan sus ojos bordando, cosiendo y tejiendo. O a poco van a las tiendas de autoservicio y le dices, ay, déjeme, es más baratita la blusa, ¿no? ¿Qué te va a decir la carguera? Deje la blusa y pongo otra cosa, por favor. Entonces, nadie les puede regatear. Y esta herramienta que es una máquina de coser es para verlas empoderadas. El programa Fortalecimiento de los Oficios actualmente sobre está siendo entregue en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Otón, Peblanco. Con imágenes de Diego Pecha, informó para Notivision, Joel Pol. Gracias. Gracias.